Hoy te voy a mostrar cómo tejer este tipo de punto elástico en ganchillo. Es un punto que simula muy bien las dos agujas. En inglés también lo podrás encontrar como rib. Es un punto que se elabora de forma muy sencilla y con los puntos básicos que todo tejedor ya debe conocer y si no, los puedes conocer acá mismo en el video. Este punto se teje mezclando punto medio alto y punto enano. Vamos a ver entonces cómo elaborarlo. Vas a iniciar tejiendo una cantidad de cadenas cualquiera. Da lo mismo la cantidad de cadenas que sean porque no necesitamos un número par ni impar. Una vez que hayas tejido las cadenas que quieras, estás listo para comenzar a tejer. Te recomiendo utilizar un ganchillo adecuado al hilado con el que estés trabajando. Yo estoy trabajando con un hilado bulky y estoy tejiendo con 7 milímetros. Vas a tejer directamente en la segunda cadena desde el ganchillo un punto medio alto. Recuerda que el punto medio alto es una lazada en el ganchillo. Entras por el punto a trabajar. En este caso el segundo punto o la segunda cadena desde el ganchillo. Esta sería la primera cadena. Esta la segunda. Por lo tanto, entro por allí. Traigo hilo. Tengo tres argollas en el ganchillo. Y las atravieso las tres juntas. Y eso es un punto medio alto. Y continúas haciendo lo mismo hasta llegar al final. Tejiendo puntos medios altos en cada cadenita disponible. Una lazada. Busco la cadena siguiente. Entro. Traigo. Tengo tres argollas. Y las atravieso todas. Y voy haciendo esto hasta llegar al final de la cadena. Vengo llegando al final. Acabo de tejer mi último punto medio alto. De este modo, hago una cadena al final. Volteo el trabajo. Y voy a tejer un punto enano por la barrita trasera. Recuerda que esta es la cadena que acabas de hacer. Por lo tanto, esto lo vas a ignorar. Y vas a tejer tu punto enano directo acá. Por la barrita trasera. Normalmente tejeríamos, tomando esto, dos barras completas. Pero como vamos a tejer únicamente por la barra trasera, vamos solo por acá. Y además aprovecho de contarte que todas las rondas de aquí en adelante van a ser por la barra trasera. Estamos tejiendo entonces la segunda ronda de punto enano. Todo punto enano hasta llegar al final. Siempre por la barra trasera. Estoy llegando al final. Tejo mi último punto enano. Hago una cadena y me preparo para tejer la ronda 3. La ronda 3 también será de puntos enanos en las barritas traseras. Recuerda que este primer punto o cadena que se ve acá, debo saltarlo porque es la cadena que hago para darme la vuelta. Por lo tanto, tejo un punto enano en cada punto disponible. Para no equivocarte, puedes corroborar que si tejiste 10 puntos medios altos al principio, todas las rondas de ahí en adelante siempre deberán tener 10 puntos enanos o 10 puntos medios altos. Continúo tejiendo un punto enano en cada punto disponible, siempre por la barra trasera. Solo tomo la barra trasera. Nunca olvides esto porque si no, no vas a obtener el efecto deseado. Estoy llegando al final. El último puntito quizás se esconda, pero siempre está ahí. Punto enano. Y me preparo para tejer la ronda número 4. Cadena al aire, volteo el trabajo y comienzo nuevamente un punto enano en cada punto disponible. Y así me voy tejiendo un punto enano en cada punto disponible, siempre por la barra trasera. Nuevamente estoy llegando al final. Recuerda que el último puntito suele apretarse o esconderse un poco más. Punto enano. Cadena para dar la vuelta. Y me preparo para comenzar a repetir lo que acabo de hacer. Comienzo entonces desde el principio repitiendo de la ronda 1 a la 4 una y otra vez. Siempre por la barrita trasera. Recuerda que la ronda 1 era solo punto medio alto. Y siempre por la barra trasera. Hice la cadena para darme la vuelta. Y comienzo tejiendo punto medio alto por la barra trasera hasta llegar al final. Esto se vuelve muy fácil de aquí en adelante porque solo repetimos una y otra vez lo mismo. La ronda 1 de medio punto alto que es la que estoy haciendo ahora. Y luego las de puntos enanos. Que son 3 rondas. Y así voy hasta llegar al final. Estoy llegando al final otra vez. Punto medio alto. Y ya he tejido el riff o este punto elástico que te mostraba al comienzo. Fíjate esto que tenemos acá es equivalente a esto que está acá. De ahora en adelante es solo repetir esto mismo una y otra vez. Nada extraño ni nada más sencillo que eso. Ronda de punto medio alto. 3 rondas de punto enano. Ronda de punto medio alto. 3 rondas de punto enano. Y así por siempre. Fíjate que la ronda de punto medio alto o medio punto alto es esta que está más bajo. Es como si adquiriera un nivel inferior a la de los puntos enanos. Los puntos enanos quedan superiores mostrando esta especie de cadenas encima y el punto medio alto va más por debajo. Y continúo haciéndolo entonces hasta el final repitiendo de la ronda 1 a la ronda 4 una y otra vez. Por lo tanto ahora continúo con punto enano hasta llegar al final. Cadena, volteo y otra ronda de punto enano. Y así me voy a quedar tejiendo hasta obtener el largo deseado. Espero que te haya gustado mucho este video. La verdad es que es muy sencillo de hacer. No hay nada extraño ni nada demasiado complejo. Solo debes repetir la ronda 1, 2, 3 y 4 una y otra vez. Y ya que las hayas repetido unas cuantas veces. Te darás cuenta que ni siquiera es necesario estar pensando en cuál es la ronda 1, 2 o 3. Es algo que simplemente va saliendo de forma intuitiva. Y te permite crear este punto elástico tan bonito. O este punto así como acanalado. Y eso es todo. Espero que te haya gustado mucho. Que lo pongas en práctica. Y que si lo haces me etiquetes en Instagram utilizando el hashtag de Príncipe del Crochet. Entonces nos vemos en un próximo video.